¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentirme un poco bueno Porque soy todo malo Bueno, Jerez Pero en este juego y en el Blasting Beaks O sea, es que ya no es el juego Soy yo, que soy muy malo en esta clase de juego Se me da muy mal O también puede ser la edad Eso me iba a dar, eh Las aleja pero no... Pero no de forma perfecta, ¿no? Y no al 100%, vamos Vale Ah, como las alejas, ¿habéis visto? Las repele O sea, como que las aparta un poco de tu camino Vale, 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 vale Quería entender bien cómo funcionaba Vale Guay, tío, guay Voy muy bien, eh Voy a ponerme Gatmaguts Creo que así no recibo daño de las ratas, ¿verdad? Con Gatmaguts A ver No Y creo que si tenía otra cosa Ya no me acuerdo qué mutación era Me lo habéis dicho No recibo daño tampoco de los monos esos Del mundo de hielo Pero no recuerdo qué fue lo que me dijisteis Qué mutación era ¿Te vas a morir? Madre Por cierto, ¿y mi supercofre? ¿Por qué no hay un supercofre? Llevo sin coger cofres rojos Cuatro niveles ya Vale Ralentizar las balas de los enemigos Esta me habéis dicho que con telequinesis es Jesucristo, ¿no? Nice Mira aquí, bobo Vale Cuidado, eh Que explota Ahí está Estamos jugando bien, tío Estamos jugando guay ¿Se me escucha, por cierto? Voy bien, ¿no? Por fin el cofre, tío ¡No! Mis armas La crossbow Heavy crossbow Y toxic Joder Bueno Ahí me he encerrado yo solo, tío Ahí me he encerrado yo solo Pero, por Dios, cuántos enemigos hay aquí Es que esto es lo único que me cabrea del juego, tío Cuando hay demasiados enemigos concentrados en un solo punto Eso Así me mata ese cabrón Ves, cuando hay tantos enemigos concentrados en un único punto Esto es lo único que me molesta, tío No quería abrirlo, eh Parará Voy muy tocado, eh Más puntería Más capacidad de munición Full HP Va, full HP ¿Este es el boss? Sí, ahí Me encanta la heavy crossbow Te lo juro Toxic bone No la quiero Wrench Esto me rentaría mucho, ¿no? Venga, bobo Aprende a jugar Me rentaría mucho, yo creo Esto me rentaría más que esto, gente Yo creo que sí, ¿no? Creo que es más importante que me den más munición y vida A curarme Lol Que poco quito, ¿no? Me le Ay, por Dios Voy despacio, eh No tengo ninguna prisa, tío ¿Estos me harán daño si me tocan? Supongo que sí, ¿no? Porque aguantan mucho más que las arañas Que las ratas Perdón Sí, me hacen daño tocar Nice ¿Qué es eso? A un vasoca Telequinesis empuja las balas Me la acaban de poner ahí, ¿no? Por si eres tonto y no lo sabías Como yo Te lo ponen ahí Bobo Imbécil Quieto Vale Estoy a punto de subir el nivel Ojalá me den lo de más rango, tío Me gustaría otra arma Me gustaría otra arma Porque esta no me... No me nome, tío La llave inglesa A mí no me hace mucho tiling Algo me ha dado Por cierto, otra cosa que no sabía Porque era imbécil Es que la munición que te dan O sea, te dan la munición del arma que tengas equipada O sea, en tu mano Yo pensé que era aleatoria ¿Ves? Ball, 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 ball Porque lo que tengo en la mano Es la ballesta No lo sabía Y tiene delito Seguramente muchos me lo habéis comentado Pero no lo habré leído Ay, el coche Uf, me llega a explotar eso en la cara Y me desinstalo el juego otra vez Me lo desinstalo, eh Quiero las dos cosas Bueno, vamos a coger esta Vale ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien ¿Qué es esto? Lightning hammer Qué guapo Casi que guanchotea, ¿no? Hostias Que sí guanchotea Vale, ¿qué hay aquí? Lizard ring Vale Es borrado ¿Qué es esto? Ah, una escopeta Mejor el martillo, ¿no? Vale Buenas, chavales ¿He hecho bien con la telequinesis fuerte? Oye, ¿puedo avanzar? Por favor Vale Nuke launcher ¿Qué es esto? Nunca lo había cogido, eh Imbécil Vale Muy clean, ¿no? Muy clean Muy clean, muy clean, muy clean Let's go ¿Me sube de nivel? Sí Vale Lol, me ha quitado mucha vida Joder Lo que aguantan Lo que aguantan los gordos, ¿no? Joder Gerier Pero Oye, como aguantan tanto, gente ¿Viene boss ahora? ¿Viene boss ahora? No, por favor Esos que explotan así, ¿no? Vale Lo he matado Uno por uno, ¿eh? No hay prisa Buenas chicos Gatling es luger Vale Vale, me gustaría Me gustaría intentar el loop Heavy machine gun Esto ¿Qué hace más daño? Voy a mirarlo en internet, gente Igual me llevo la heavy machine gun esa Eh... Weapons nuclear A ver, ¿cuál hace más daño, tío? Heavy machine gun ¿No? Ah, sí sale, espérate Vale, heavy machine gun Hace siete daño Siete por disparo Munición dos ¿Y la heavy crossbow? Es que la heavy crossbow hace cincuenta, tío Qué va, tío Yo creo que es mejor, ¿no? Vale Tengo que romper los generadores Y para romper los generadores No puedo tirar mucho hacia abajo, ¿no? Porque el boss avanza conmigo Lo que tengo... Además, tengo que estar a un lado Porque si estoy en el centro Me mata el rayo Ahora, ¿cuántos impactos Tendré que darle yo a esto? Hostia, la telequinesis LOL Gente LOL, esto es free win, ¿no? Pero, loco ¿Ahora tengo que romperlo a él? Sí Pero, chicos Esto es muy fácil Esto es muy fácil Esto es muy fácil He hecho el loop Me han dado un logro The struggle continues He hecho mi primer loop No sé qué darle Extra chest No damage Voy a ponerme en lo de... Por si acaso, ¿no? ¡Ay, qué pasa! Es mucho más fácil, ¿no? Toma Advance Advance Sittler Me han dado un logro He desbloqueado al rebelde Hostia, pero ¿cuántos enemigos hay? Por Dios Me han dado Me han dado Mayday Mayday ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? LOL ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Puedes montarte? Ah, no Con la... Hay un personaje con el que te puedes montar, ¿verdad? O me lo estoy inventando ¡Eh! ¡Me han dado un logro! ¡Ultra Time! Loco, estoy sacando un huevo de logro, chicos ¿Qué es esto? Heavy Slugger Lightning Pistols ¡Dios! ¡Qué lejos estoy llegando! ¡Level Ultra! Telequinesis holds your projectiles Push nearby enemies away When not using telequinesis Alejas de ti a los enemigos cuando no utilizas la telequinesis Eso está guapo, gente Dios, este martillo es increíble, ¿eh? Gente, pero que se está fumada de enemigos, por Dios Ya no me tengo que preocupar por recoger el rat, ¿verdad? Ahí va Toma, asquerosa de mierda ¡Uf! Coño, he ido directo, ¿sabes? Me matan Vale ¿Quiero romper esto? No sé si es necesario romperlo, pero prefiero romperlo Coño Asqueroso Dios, chavales, pero cada nivel es una locura Aquí viene Aquí viene el que te cuento, ¿no? Vale Buenas tardes Coño Coño Joder Vale Bobo ¿What? ¿Hay dos? ¿Qué arma es esta? Sweat off No sé qué Dragón Que guapa Ah Ah Mierda ¡Ay! ¿Quién coño es ese tío? ¡No! No tiene que haber cogido la dragona esa, tío No tiene que haber cogido el dragón Tenía que haber seguido con mi martillito Que quería ver qué era Primera vez que la veo, eh Primera vez que veo esa arma Rebelde desbloqueado Me ha matado la puta mosca Escúchame Este personaje Este personaje está OP O sea, este personaje está brutalmente OP Qué puta locura Hemos desbloqueado el último personaje Rebelde Los portales te curan Pueda hacer aparecer aliados Buah Hoy sí que he disfrutado el juego, eh Hoy sí que lo he disfrutado Gente, ¿estáis orgullosos de mí? Decidme que estáis orgullosos de mí, por favor Decidmelo Y si es así Por favor, suscribíos Activad la campanita Dejad un comentario Un like Todo lo que sea Para apoyar esta serie Y este canal ¿Vale? Porque he desinstalado el juego dos veces Y ahora me siento Me siento bien Por cierto, el martillo relámpago ese Es increíble Me ha encantado ese martillo Brutal Espero que os haya gustado Nos vemos, chao Y ya estáis orgullosos de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!